Muy feliz, feliz por poder cumplir con un sueño de poder debutar con una institución como lo es Cruz Azul. Bueno, como lo mencionas, desgraciadamente no se pudo conseguir la victoria, pero trabajaremos en base a ello para poder revertir las cosas. Y bueno, mi familia muy feliz, feliz de que por fin haya podido jugar, pero bueno, para mí eso es lo más importante y les agradezco que siempre estuvieron, que siempre me apoyaron y que ahora el día de lunes que pude jugar se lo debo a ellos también. Y bueno, yo creo que más que nada antes de eso es cuando empiezan a pasar todos los pensamientos, en este caso para mí positivos, siempre trato de pensar positivo antes del juego, pero una vez llegando ese momento nada más se disfruta y se olvida de todo. Solo está la concentración en el partido antes de empezar y bueno, lo disfruté al máximo. Claro, he tenido la fortuna de poder jugar ya en Conca Champions y ahora en la liga y bueno, yo siempre me esforzaré todos los días, todos los entrenamientos al máximo para poder conseguir un puesto. Me defino como una persona trabajadora, alguien que no se conforma con nada, que siempre quiere mejorar, que siempre quiere trascender y bueno, espero que así sea. Antes que nada, les agradezco, les agradezco el apoyo, el siempre estar no solo conmigo, sino con todo el equipo, con mis compañeros, aquí somos una familia y creo que todos les agradecemos eso. Y bueno, decirles nada más que me voy a esforzar al máximo, voy a dar todo de mí en cada partido para hacerlo lo mejor posible.